Música Continuando con aquellos videos de los cuadernillos, ahora les voy a compartir el cuadernillo de aparatos y sistemas del cuerpo humano. Viene estructurado de la siguiente manera, voy a disminuir el zoom para que podamos apreciarlo. Viene el nombre, la función y los cuidados. Nosotros vamos a recortar esta parte y lo vamos a pegar donde corresponda. Agradecemos, antes que otra cosa, a la plataforma materialesparamaestros.com que amablemente comparte estos materiales. Posteriormente viene una sopa de letras y tenemos que buscar las palabras que vienen aquí del sistema nervioso. Luego aparece otro sistema. Este sistema, que es el aparato locomotor, la función, lo forman, cuidados, y que está en esta parte y que nosotros podemos armarlo con los maniquís que aparecen aquí y recortar. También viene una sopa de letras del aparato locomotor. Aquí viene como armar el aparato locomotor. Vienen las piezas, las cuales vamos a recortar y las vamos a armar. Aquí vamos a colocar las partes de cada uno de estos aparatos que nos están pidiendo aquí. Luego viene el aparato circulatorio. Aquí tenemos el maniquí. Viene también esta parte de las funciones. Viene la sopa de letras del aparato circulatorio. Y de esa manera se van presentando. Se los voy a mostrar. Luego viene el aparato digestivo. Viene la sopa de letras. El aparato respiratorio. Otra sopa de letras. Viene un crucigrama. Donde nosotros vamos a encontrar las respuestas. Voy a ampliarlo un poquito. Aquí viene. Para que lo observen. Viene otra actividad de las que ya realizamos para complementar de los distintos sistemas y aparatos. Y terminamos con el último, que tiene que ver con el aparato respiratorio. En la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargarlo, compartirlo o imprimir las hojas que vayamos a necesitar para trabajar con nuestros alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!